Hola a todos y todas. Bienvenidos a este curso MOOC que ofertamos desde la Universidad del País Vasco, al que denominamos Nuevos Escenarios de Aprendizaje Digital. Soy el doctor Carlos Castaño, profesor de esta universidad y director de entornos digitales de la Universidad del País Vasco, Luz Jalérico Universitatria. Os presento este vídeo en nombre de todo el equipo que está detrás de esta propuesta, que forma parte a su vez de un grupo de investigación consolidado que tenemos en nuestra universidad. Cabe preguntarse si en estos tiempos que corren puede uno todavía discutir sobre la pertinencia de presentar una propuesta de curso sobre escenarios y sobre aprendizaje digital. Yo creo que la respuesta solo puede ser afirmativa, porque con frecuencia el rápido desarrollo de la tecnología corre más que nosotros mismos a la hora de insertar estos avances en esquemas de pensamiento ricos desde el punto de vista de la teoría y en prácticas educativas significativas e innovadoras. Y esto es lo que pretendemos hacer, repensar los escenarios que se generan e intentar ser un agente innovador en estos escenarios. Para esto proponemos un curso de cinco semanas, donde empezaremos reflexionando sobre tecnología y aprendizaje, porque para nosotros el aprendizaje y la pedagogía será fundamental, para después mirar este mundo desde la mirada del alumno y desde la mirada del profesor, preguntándonos por cómo interactúa el alumno, cómo aprende el alumno en un entorno digital, y remarcaremos la idea de los entornos personales de aprendizaje, la idea de los PLEs. Nos preguntaremos por cómo enseña un profesor también en un entorno digital, en entornos híbridos, no solamente y learning puros, hablaremos por lo tanto de los entornos virtuales de aprendizaje, de su evolución, de su desarrollo, y hablaremos también de las propuestas de los MOOCs y de una posible integración de esas propuestas también en ambientes curriculares. Y para terminar, veremos también unas experiencias reales que se hacen en colegios de verdad, con alumnos de verdad, para que veamos cuáles son las dificultades, los problemas, las ilusiones y los deseos de los profesores y de los alumnos que allí participan, de manera que podamos conocer el mundo real. Nos dirigimos por lo tanto a todos aquellos que creen que la tecnología ha venido para quedarse, que la tecnología no está para reproducir situaciones obsoletas pedagógicamente hablando, los que creen que la tecnología ha venido para cambiar este mundo, para conseguir un aprendizaje mejor y más significativo, aquellos alumnos, profesores, responsables de centros y todo tipo de personas que tienen un interés en la educación y en la formación y que ven la tecnología como una oportunidad. Encontrarán ustedes en el interior de este curso muchos recursos, muchos de ellos en euskera y en castellano, en los dos idiomas, porque nuestra universidad es una universidad bilingüe que atiende, por lo tanto, a un alumnado y a un público interesado que domina más de una lengua. Sean ustedes bienvenidos y espero encontrarles en este camino. Gracias. Gracias. Gracias.